Oigan, si me van a dejar grabar así, ¿cierto? Porque tengo mucha pereza de peinarme, no me quiero peinar, ya no me voy a peinar Hola, hola chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos, este es Kyoko S. World Si el día de hoy les traigo otro vídeo después de un receso como de dos semanas Sí, como de dos semanas, creo que no fue tanto Y obviamente el cargo de conciencia ya no me dejaba vivir Yo ya decía como, es mucho tiempo sin llevarles vídeo Y no, no crean que estoy empezando a subir vídeos otra vez porque por supuesto que no tengo dinero para ir a México Y necesito que YouTube me lo pague, por eso por favor véanse los vídeos sin quitar los anuncios No, no, hablando de serio, sí es porque no tengo plata para el viaje a México No es cierto, o sea, sí es cierto que no tengo plata para el viaje a México En realidad estoy subiendo este vídeo porque es un tema que ha estado en boca en boca últimamente Principalmente en mis redes sociales, que es el tema de la piratería y la descarga ilegal de libros Todo esto porque en Twitter y bueno en otras redes sociales también se lanzó la campaña Por lo menos aquí en Colombia en contra de los libros pirata Mi posición o mi opinión respecto a este tema no la voy a decir en este vídeo Simplemente porque la estoy guardando para otro vídeo que por supuesto que ya estoy preparando Pero si ustedes me siguen en mis redes sociales, especialmente en Twitter que fue que hice la publicación Creo que ya queda bastante clara mi posición respecto al tema Y también otra cosa que me quedó muy claro y le quedó muy claro a otras personas Es que hay gente que no sabe que hay formas legales de descargar libros Y yo me quedé un poco impactorenada Porque hay muchas y diversas formas de descargar libros en internet gratis y de forma legal Que probablemente no vayan a estar todos los libros que nosotros queramos o los que nosotros necesitamos Bueno, probablemente va a ser así Pero opciones para leer sí hay y creo que lo que nos une acá es leer, ¿no? Es por eso que el día de hoy les traigo 7 páginas web para descargar libros gratis y de forma completamente legal Así que sin más ni más, vamos a comenzar Vamos a empezar con una opción que creería yo Me tomanos al fuego, vendo un riñón Mejor dicho, estoy casi segura que está disponible en absolutamente todo el mundo En absolutamente todos los países del mundo Que son las bibliotecas nacionales de cada país Para este ejemplo práctico voy a mostrar la biblioteca de aquí de Colombia Y la biblioteca de España Pero se los prometo, échenle un ojo a las bibliotecas nacionales O a las páginas web de las bibliotecas nacionales de sus correspondientes países Y estoy casi segura que deben tener una colección digital completamente gratis a su disposición Vamos a empezar con la Biblioteca Nacional de Colombia Que tiene una colección de libros digitales bastante fructífera, bastante interesante Y no solamente tiene esta colección de libros digitales para descargarlos Y que tú te los lleves a tu ordenador o a tu lector digital favorito Sino también tiene la versión web O la versión que tú puedes consultar directamente desde tu ordenador Sin tener que bajar y ocupar espacio en nada Por ejemplo, de los libros en versión web que tiene la Biblioteca Nacional de Colombia Completamente gratis para tu consulta Es esta joya, Historia de Colombia y sus oligarquías Este libro lo pueden encontrar ahí en la Biblioteca Nacional en versión web Si no saben cuál es este libro, pues no entiendo cómo porque les he hablado de él en muchos videos Fue uno de los bestsellers del año pasado y estoy casi segura que este año también Y además de eso, es uno de mis recomendados Este libro es toda una joya y está disponible en la Biblioteca Nacional para que ustedes lo vean ahí Y de hecho la versión web es versión animada, es súper bonita O sea que no tiene nada que envidiarle a esta versión Que por supuesto también es muy linda, pero se entiende completamente que no todo el mundo puede acceder a ella Pero sí puede acceder a su versión digital Todas estas opciones que ustedes ven aquí son bibliotecas o colecciones digitales De libre acceso para que tú puedas explorar Descargarla es súper fácil, es tan fácil como escoger el libro que quieres descargar Entrar aquí, dar clic a descargar su versión e-pop y listo Eso es todo lo que tienen que hacer para descargarla Ahora vamos con la Biblioteca Nacional, pero de España Que aún así, si ustedes no son de España, también está disponible para todo el mundo Básicamente la cosa es la misma La misma metodología, tiene más pasos aquí en la Biblioteca Nacional de España Pero también tiene una colección digital súper amplia, legal y de libre acceso Y todos estos libros están disponibles Igual, solo lo buscas, lo eliges, das clic aquí y listo Ya también tienes otro libro en tu ordenador Prueben a buscar en las bibliotecas nacionales de sus países Porque es que es una forma muy fácil de acceder a libros Además que no solamente te permite acceder ahí desde la página Sino que también te permite descargarlo y de ahí pasarlo al dispositivo digital Que ustedes quieran, ya sea celular, el mismo ordenador o su lector digital predilecto Ahora pasemos a otras plataformas También aplicaciones que tienen Pues libros digitales gratis Para descargar y a su disposición Como por ejemplo el iBooks de Apple O el Google Play Books de Android Ambas opciones funcionan tanto En un ordenador, ustedes pueden buscar Desde su cuenta de usuario En el computador, ya sea Mac O sea otra marca cualquiera O desde sus celulares directamente Y la metodología es muy parecida Cambia ligeramente en lo que es la colección O la aplicación pues de iBooks Ustedes solamente van a buscar en parte de las colecciones Aquí arribita este botón que dice gratis Y ya salen un montón de libros gratuitos en iBooks Para descargar inmediatamente También pueden leerlos desde la misma aplicación O los pueden descargar si están desde su ordenador Para pasarlos a otro lector digital En la opción de Google Play Books Ahí es un poquito diferente Ahí solamente tienen que colocar en el buscador gratis O libros gratis Y ahí les va a salir el listado de libros gratis disponibles Y la metodología es igual Ponen descargar o ponen leer Y ya tienen el libro completamente gratis Y a su disposición De hecho reconocen este nombre por aquí O algún nombre conocido Si por ahí se ve el nombre de Fernando Trujillo ¿No? Bueno pues de hecho Fernando Trujillo Que se hizo famoso ahorita por la Biblia de los caídos Empezó su carrera de escritor Autopublicándose en estas plataformas digitales Y dejando sus libros completamente gratis De hecho para ser más específica Uno de los primeros libros que yo leí en mi Kindle El primero que tuve Fue un libro de Fernando Trujillo Hace ya mucho tiempo que descargué gratis para el Kindle Y que hablando del Kindle Pasemos a la otra opción que mucha gente ignora Pero que tiene muchos libros gratis Y para descargar de forma completamente legal Que es Amazon Kindle Funciona muy parecido a lo que es el Google Play Books Igual que el iBooks Ustedes pueden hacerlo desde la página de Amazon Van y seleccionan la sección de libros Y colocan gratis O libros gratis Y también les va a salir un listado de libros gratuitos Para que ustedes descarguen de forma completamente legal Y también lo pueden hacer directamente desde su Kindle Desde el buscador del Kindle Ustedes colocan gratis y listo Ya les descargo el libro Una de las cosas que me gusta de descargar libros gratuitos en Kindle Es que tiene de gustos y colores diferentes para todos Es una plataforma que tiene muchos libros gratuitos Porque muchos autores que están empezando Dejan sus obras ahí de forma gratuita Pues para que sean conocidas De hecho ahora que recuerdo Mi primer libro que yo haya leído enteramente en el Kindle Fue hace mucho tiempo Fue un libro que yo descargué gratis en la plataforma Y se llamaba La concubina del diablo Y me gustó muchísimo Me parece que es un libro genial De hecho me encantaría poder releerlo Así que échense una pasadita por Amazon Kindle Se los juro que van a encontrar libros para todos Otra de las opciones es Project Gutenberg O Project Gutenberg que es una de las páginas web con bases de libros Libros de copyright y libros gratuitos legales más grandes del mundo Por eso tiene una gran base de datos de libros en todos los idiomas Es que he encontrado libros en todos los idiomas en esa página Lo que más me gusta de esto es precisamente cuando uno está practicando un idioma Y necesita libros que son difíciles de conseguir en tu propio país En esos idiomas como por ejemplo mi caso en portugués Yo recurro a Project Gutenberg o a Project Gutenberg porque es una página que tiene muchísimo Otra de las páginas que funciona muy parecido como Amazon es La casa del libro Igual en el buscador colocan libros gratis Y ahí les va a salir un listado de libros digitales gratuitos para descargar Ustedes solamente hacen su cuenta, siguen los pasos Y ya es que no tiene pierde Y tienen también un montón de libros digitales a su disposición Libroteca.net, OpenLibra y FreeEbooks.net Son esas otras tres páginas que funcionan muy parecido como Project Gutenberg Que tienen muchos libros libres de derechos o libres de copyright Disponibles para que la gente los descargue Ustedes solamente siguen igual instrucciones Busquen el libro que necesitan, colocan descargar y ya está Otra opción que descubrí hace poco es Book Que es en realidad una editorial Esta editorial que creo que es española Se dedica a libros de todo tipo, pero más que todo siento yo Que como que se centra en los autores que se quieren autopublicar Entonces lo que hace esta plataforma es ofrecerle facilidades a personas Que quieren ver su libro ya hecho, maquetarlo, hacerlo como tal Pero se centra sobre todo en libros digitales Y le da la opción a sus autores de si quieren dejar su libro gratis para descargar O si quieren cobrar algo, bueno Les da libras del dedo en cuestión de precio a los autores que se publican por esta editorial Por ende hay muchos que si dejan sus obras gratis Y también si ustedes hacen una búsqueda Ahí van a encontrar una serie de libros gratuitos Que ustedes pueden descargar de forma completamente legal Porque así la página lo permite Y listo, esas han sido siete opciones Siete páginas web para que ustedes descarguen libros De forma completamente gratuita Y además legal Eso sí, tengo que aclararles que cuando yo estaba haciendo este video Y estaba investigando Me quedé muy sorprendida Porque hay muchas opciones para descargar libros legales Pero yo solamente escogí en este video estas siete Porque he visto que funciona He descargado libros de ahí O sea, estoy completamente segura que funcionan Así que por favor no vayan a empezar a decir ¿Qué ojo te faltó este? ¿Qué ojo por qué no pusiste este? ¿Qué ojo los de...? Solamente los digo porque pues Si pudiera meterlos todos Los metería Pero no se puede Pero si ustedes quieren más sitios web Para descargar libros De forma completamente legal Déjenmelo saber en los comentarios Y yo haré una publicación En alguna de mis redes sociales Sobre el tema Para complementar la información de este video Con esos otros sitios que investigué Pero no comprobé Y eso ha sido todo amigos Por el video del día de hoy Muchísimas gracias por ver hasta el final ¿Se están cayendo los pantalones? O sea, ¿cómo se me pueden estar cayendo los pantalones Si estoy sentada? Creo que sí es importante Y me encantaría que ustedes se quedaran con esto Y es que creo que es bueno que ustedes sepan Que hay formas de leer Por favor quédense con esta palabra Leer Legal y gratis Déjenme en los comentarios Si quieren más información Déjenme en los comentarios Si ustedes conocían estas páginas Y estaré ya súper pendiente Leyendo todos sus comentarios Porque ustedes saben que a mí me encanta Todo su chisme Voy a esperar a que pase el avión Recuerda dejar la manito arriba Compartir, suscribirte y comentar Y cuando te suscribas Por favor no olvides Prender la campanita de notificaciones Que está al lado del botón de suscripción Para que cuando yo suba un video de YouTube Te mande una notificación Y tú estés ahí en primera plana para verlo En la cajita de la descripción de este video Van a encontrar todas mis redes sociales Además de mi blog Donde están publicadas todas mis reseñas Pásense a Instagram Porque en Instagram les tengo todo el chisme Al día de este canal Y está por infeliz Y pasense a Facebook Porque ahí les tengo noticias También muy importantes Pero sobre el entretenimiento geek Así que por allá los espero Yo por ahora me voy despidiendo Dejándoles un beso así Gigante del tamaño De la cortazón Que me estás haciendo micrófono Me estás cortando la vida Y nos veremos en otra oportunidad Bye Música Música Música